El tren que nos une a esta reunión, tanto agentes sociales, económicos como alcaldes que están invitados de todas las ciudades y pueblos por los que circunda este corredor ferroviario, desde Valencia hasta Pau. Han confirmado su asistencia los alcaldes de las más importantes y principales ciudades de este corredor, tanto de Valencia como de Teruel, como de Huesca, Pau, etc. Deciros que, obviamente, el porqué se realiza en Zaragoza es una cuestión, yo creo, que obvia. Zaragoza se encuentra en el centro de un gran círculo a 300 kilómetros a la redonda por donde se mueve el 75% del PIB. Las grandes cinco capitales, Bilbao, Barcelona, Valencia, Madrid y Zaragoza, están en torno a ese gran círculo, pero si nos situamos geográficamente al otro lado de los Pirineos, observamos como también Toulouse y Burdeos están próximas. Es fundamental, cuando hablamos de ciudades, hay que poner en valor, yo creo que en estos tiempos que corren las ciudades cada vez están cobrando un mayor protagonismo y para Teruel es clave ese corredor con Valencia, para Zaragoza es clave también que la línea Teruel a Valencia se abra ya no solo por los problemas que conocéis habidos con los transportes de la General Motors, sino también por abrir todo ese corredor de la huerta de Valencia hacia los mercados de los países anglosajones y de los países nórdicos. Es decir, que todos estamos interesados porque también el corredor que sube hacia Francia es la relación también de Zaragoza con Huesca, de Jaca con Canfrán, de Olorón con Po, pero también de Toulouse y Burdeos. Abrir la justificación del corredor por Canfrán es también abrir una línea porque ya sabéis que los pasos fronterizos de Endaya y Cataluña están muchas veces colapsados. Esto sería de alguna forma una lanzadera que permitiría un tráfico de cerca de 5 toneladas de mercancía ferroviarias por una lanzadera que enlazaría bien hacia Toulouse, bien hacia Burdeos y Burdeos es de alguna forma ponerse a tiro de los mercados anglosajones y de los países nórdicos. ¿Cuál es la finalidad de estas jornadas? Pues la finalidad de estas jornadas es precisamente poner en valor la necesidad de que haya estas sinergias económicas y culturales y turísticas entre todas estas ciudades que se mueven al otro lado de los Pirineos, que hay que aprovechar también la buena situación que ha manifestado el comisario europeo en materia de transportes para que obviamente la frontera entre Francia y España sea más permeable, sobre todo al flujo de mercancías y a potenciar los corredores ferroviarios y que por consiguiente, una vez que este alcalde acudió también a apoyar la apertura de la línea Bedús, que de alguna forma suponía un gran esfuerzo de la región de Aquitania, que es la que se financió esa línea, otro tanto nos corresponde hacer a nosotros en el lado español. Para eso hay que animar obviamente a los respectivos gobiernos español y francés para que con la Comisión Europea se pongan a trabajar en esa línea. ¿Cuál va a ser el desarrollo? Pues el desarrollo de estas jornadas tiene dos vertientes, una económica y social, porque están invitadas obviamente las grandes organizaciones que han movido este corredor ferroviario, CREFCO y la CRELO, y obviamente también están invitados todos los agentes económicos interesados, o sea, va a haber paneles de expertos, va a haber paneles de técnicos en esta materia y fundamentalmente va a haber también una reunión de alcaldes en las que se va a propiciar la firma de un manifiesto en esta línea. Obviamente las razones, ya he apuntado, cuáles son las razones que nos mueven a ello, pero está claro que Zaragoza, con esa plataforma logística no solo con plaza, sino como Merca Zaragoza, que puede convertirse en una gran plataforma agropecuaria en todo el Valle del Ebro, tiene un potencial exportador hacia los mercados anglosajones o del este de Europa, incluso más allá, en el que es clave la apertura de este corredor. La intermodalidad es la posibilidad de que junto con el camión, ir eliminando el camión de las carreteras con lo que supone de impulso a las políticas medioambientales en las que la Comunidad Europea ya está poniendo un poco coto a esa contaminación, es evitar que pasen camiones por los Pirineos y es potenciar que haya por consiguiente en estas grandes plataformas logísticas esa posibilidad de cambiar del camión al ferrocarril. Aquí podemos decir que se han eliminado unos 17.000 camiones a Barcelona, ya solo con estos criterios de intermodalidad que cumple también el puerto seco de Zaragoza a través de la terminal marítima terrestre. ¿Qué otras razones? Pues evidentemente, si conseguimos generar sinergias en materia económica, no solo entre la huerta de Valencia, todo el corredor, la plataforma logística, y agropecuaria de Merca Zaragoza, pues obviamente todo esto va a potenciar creación de empleo. Ya sabéis que en Merca Zaragoza hay cerca de 150 empresas que son de alguna forma un soporte económico clave para la actividad económica zaragozana y que estamos facilitando también la apuesta de productos industriales también en el mercado europeo a través de estas plataformas como la terminal marítima. Intermodalidad, empleo, medioambiente y generar también políticas de contacto y comunicación turística y cultural con todas estas ciudades. Bueno, pues fundamentalmente yo creo que las claves estarían más o menos dichas en cuanto a las razones que nos mueven, ¿no? Animar fundamentalmente a generar expectativas de desarrollo económico, de abrir y de permear la frontera para que Burdeos y Toulouse estén más próximos. Yo próximamente anunciaré un viaje a Toulouse con cuya vicealcaldesa ya estuvo visitándonos aquí en Zaragoza. Ya sabéis que yo he asistido en dos ocasiones a la ciudad de Pó, cuando una de ellas con ocasión de la apertura del corredor Avedús. Y bueno, estamos en esa línea de apoyo, en la línea también de apoyo a estos esfuerzos que está haciendo también el Gobierno de Argón, ¿no? Y por consiguiente también está invitado a estas jornadas y así lo ha confirmado el consejero de vertebración territorial, el señor Sur. ¿Queréis alguna aclaración? Sí, claro, lo lógico es que sea algo que nos pongamos de acuerdo entre todos los alcaldes y que se dirigirá a los gobiernos de España, de Francia y al comisario responsable de la Comunidad Europea, sí. Comunidad Europea, sí. Gracias por ver el video